Hola de nuevo amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Números Tutoriales Este día le vamos a trabajar a esta pantalla de 32 pulgadas Ahí tienes el código correspondiente Este panel no nos entregaba imagen, únicamente líneas horizontales Ok, pero vean como lo llevamos ya O sea, nosotros ya le estamos trabajando También vemos que hay una línea vertical Esta línea vertical amigos, sabe surgir por fallas en la soldadura térmica Acá del COF principal, vean si presionamos, desaparece Ok, entonces esto es algo adicional que también vamos a tener que hacerle nosotros a este panel Para resolver ese problema No con métodos tradicionales, verdad Sino que con el método original que es despegar el COF y volverlo a pegar con cinta ACF nueva Muy bien, entonces este panel no nos daba imagen porque estaba dañado el COF número 1 Y si se dan cuenta, acá ya no tiene el COF número 2 Ahí están todas esas líneas indicando que si el panel está recibiendo datos Entonces nuestro trabajo acá será montar el COF número 2 Y esperar que el COF número 3 esté trabajando correctamente Este tipo de trabajos ya los estamos haciendo acá en El Salvador Esto antes era imposible pues Pero ahora sí, nosotros ya estamos implementando acá este trabajo como electrónica Núñez Muy bien, lo que hacemos nosotros en este momento es trabajar con COF reciclado Pero ya tenemos lotes de COF nuevos Lo primero que hacemos es hacer la limpieza correspondiente a los contactos donde va soldado el COF lateral Vean, todas esas micro líneas que ustedes ven ahí son las que hacen el contacto con el COF que hace falta Ok, de los que mostramos ahí Entonces lo primero es hacer la limpieza minuciosamente para que no queden impurezas Que no quede suciedad O de ser así, la pantalla va a representar líneas horizontales Para la limpieza nosotros utilizamos thinner Utilizamos removerador ACF Acetona Utilizamos también alcohol histropopílico Esto lo hacemos de último para limpiar el exceso de todo ese montón de químicos que estamos utilizando Con eso ya hemos tenido éxito Vean, aquí ya está limpio Ahí pueden ver todas esas micro líneas Estas únicamente se pueden observar con un microscopio Ok, ahí ustedes pueden observar Son miles y miles de líneas Entonces, acá lo que nosotros hacemos a continuación es una revisión Si vemos impurezas o vemos alguna pista de estas que esté cortada Esto pues ya nos impide realizar el resto de trabajo Pues porque sería por gusto Siempre tendríamos problemas en la pantalla Pero esta se ve excelente Muy bien Acá tenemos los COF Estos son retirados de paneles quebrados Ok, entonces sabemos que estos COF están en perfecto estado Pero igual ya tenemos COF nuevos que nos sirven para realizar este tipo de trabajo Vean, aquí ya también le hemos hecho la limpieza correspondiente Tal cual les mostré a un inicio referente a los líquidos que utilizamos Muy bien Aquí ya estamos listos para montar la cinta ACF Previo a eso nosotros les hacemos una última limpieza con alcohol histropílico Con esto se limpia todos los residuos de los químicos que hemos utilizado anteriormente Acá tenemos la cinta ACF Uno de los errores que cometimos al inicio porque somos nuevos en esto Es haber comprado este código de cinta ACF Nos guiamos únicamente por el que es de 1.5 Pero con algunos ajustes adicionales que hicimos a la máquina de unión ACF O sea, incrementar un poco la temperatura y el tiempo de pegado Entonces hemos resuelto el tema de utilizar este tipo de cinta Ya, porque es de esta otra, es la original Pero ya vienen en camino más rollo de cinta ACF adecuada para Bueno, al menos la que se usa tradicionalmente en el pegado de todos estos coves Muy bien Entonces acá amigos, yo voy a terminar de colocar la cinta ACF en su lugar correspondiente Y después nos vamos a la máquina para hacer el resto de preparación para pegar este cove lateral Muy bien, aquí como pueden ver Ya la hemos arrancado Aquí ya lo que hacemos a continuación es Preparar principalmente la posición de las cámaras Para luego alinear el panel en su lugar correspondiente Acá bajamos el cabezal Y verificamos cómo se encuentra la posición de las cámaras Porque de eso depende el alineamiento del panel para el pegado correspondiente Veamos acá Colocamos la siguiente cámara de la parte de abajo Y ahí vemos el cabezal Vemos que está subido Lo ajustamos y lo alineamos Este es el alineado del cabezal tal cual lo hemos aprendido también en videos que han subido otros colegas También amigos agradecemos al colega de MJ Soluciones Porque a través de los consejos que él nos ha dado Y también de uno de estos videos que él ha dejado Nos ha servido de guía para poder saber dominar o aprender un poco más Sobre el funcionamiento de esta máquina Gracias al colega Y no se olviden de visitar su canal Y apoyarlo para que él también se motive a seguir subiendo más videos Que a ustedes les será de utilidad Muy bien, veamos acá Ya solo terminamos de hacer la limpieza al cabezal y al cristal Para luego acercar el panel y acoplarlo en su lugar correspondiente Muy bien amigos Ya tenemos limpio el cuarzo y tenemos limpio el cabezal Ahora sí toca alinear el panel Esto es lo que al principio nos costó Pero mediante los videos que ha dejado el colega de MJ Soluciones Vemos que esto es sencillo Así de que siguiendo esos pasos Ahora ya estamos más adelantados Con la práctica para alinear paneles y hacer este trabajo Ahí hemos colocado un poco de teflón para que ustedes vean que Ahora también acá vemos la guía de ELCOF Tanto al lado izquierdo como el lado derecho Aquí requiere un ajuste Vamos a ajustarlo Ahí está la otra guía Muy bien, vamos a terminar de acoplar acá Vean Y después en la máquina presionaremos el botón Para succionar el panel y que no se mueva de esa posición Ahí estamos Este es el alineamiento correspondiente Y ahora sí presionamos acá Y ya el panel quedó en su posición A continuación toca colocar el COF en la pinza Y también ajustarlo para que quede posicionado Sobre las guías y sobre cada una de las líneas Esto también es un poco complicado Cuando uno comienza en todo este trabajo Porque de no dejarlo bien alineado Entonces los voltajes entran en cortocircuito Porque estaríamos colocando el COF sobre líneas que no corresponden O en algunos casos pues quedan con rayas ¿Ok? Así que con los ajustes que tenemos acá Según los videos que hemos observado del colega de MJ Soluciones Ahora ya no nos es nada complicado Alinear el COF sobre el cristal Muy bien Terminamos de alinearlo y continuamos con el tutorial Muy bien amigos Ahí ahora sí quitamos el protector de la cinta CF Y estamos listos para sentar el COF sobre el cristal Ahí estamos Perfecto Ahora lo que hacemos es colocar nuevamente el brazo de cinta teflón Ok Ahora sí amigos Aquí pueden observar ustedes que ya vemos las líneas negras que corresponden al vidrio Y la línea abajo la del COF Aquí estamos ajustando El objetivo es hacer llegar esos puntos Que queden correctamente uno sobre otro Y también las líneas verticales que ustedes ven ahí Esto es lo que a veces se pone bastante tedioso Pero a la medida de que vamos tomando práctica Esto lo hacemos mucho mucho más rápido Ok Ahí pueden ver Ahí lo estamos acoplando Muy bien Ahí ustedes pueden observar cómo Se mueve izquierda o derecha Con los ajustes correspondientes de la máquina Muy bien Los ajustes de la pinza Muy bien Ahí nos parece que está lo mejor posible Esto sería lo primero que tenemos que analizar Ven ahí están las líneas verticales Está el punto Se ve un poco corrido Entonces solo ajustamos un poco más Para dejar el punto Lo más centrado posible Y las líneas verticales Sobre todo Que son las que más nos interesan Bajamos el cabezal Esto sirve para que haya un pre-pegado Ok Una vez baje el cabezal Ya no podemos mover el cuff Con los ajustes de la pinza Pero se puede ajustar nuevamente Con el cautín tipo T Aquí hacemos un recalentado de 100 grados Incluso se ve cómo se corre la cinta ACF Y esto nos sirve también para verificar Que coincidan correctamente Las líneas del cristal Como las del cojo Ok Aquí vamos a quitar la temperatura Y enfriamos el cabezal Perfecto Ahí estamos Nomás se enfría el cabezal Entonces lo volvemos a levantar Y vamos a hacer una revisión a las líneas Si están corridas Ok Si están corridas con el cautín tipo T Lo vamos a resolver Ahí levantó Y ustedes ahora pueden apreciar que Estamos un poco desalineados Muy bien En este paso De ajustar correctamente Esta línea Sobre línea La del cristal con la del cuff Nos ha costado bastante aprenderlo Pero afortunadamente También en YouTube Hay otros colegas De hecho de otros países Que resuelven este detalle Y esto pues lo hacen Como ya mencioné Con el cautín tipo T Entonces a continuación Eso es lo que yo voy a hacer Voy a utilizar el cautín tipo T Para poder hacer este siguiente ajuste Para las pruebas que yo he realizado Aquí ya no necesitamos La pinza Ok Algunos todavía la siguen utilizando Pero acá ya no Porque ya no se mueve el cuff Ya no se va a caer En mi caso ya no lo sigo usando Los demás seguramente sí Pero yo con esto puedo trabajar Con mayor libertad Ahora sí Voy a ajustar acá Al lado izquierdo Y al lado derecho A modo de hacer llegar Las líneas verticales Que ustedes ven ahí Una sobre otra Perfecto Acá al lado izquierdo Ya está acoplado Solo arrastro un poco Con el cautín tipo T El cuff Hacia la izquierda O hacia la derecha Ahora veamos acá Al lado derecho Igual vamos a correrlo Vamos a sacarlo un poco Ahí ven ustedes La línea blanca Y la línea negra Ok Observen también el punto Ahora ya se ve Que el punto Está justamente Al centro Eso me indica Que el cuff En este momento Ya está alineado Y ya está listo Para el pegado final Sin embargo Acá todavía Yo le hago Otro pre-pegado Para que ya no se mueva Vean aquí Yo lo veo correcto Y también Al momento Del pegado final El cuff Termina de acoplarse Correctamente Y como ven La pinza Ya no la sigo usando El cuff Ya no se mueve Y ahora Solo queda esto Vean Ahí está la pinza Le doy Uno Diez segundos De pre-recalentado Enfrío El cabezal Muy bien Levanto Y hago una revisión Nuevamente Esto amigos Con un poco De práctica Se hace rápido Ok Nosotros Seguimos aprendiendo A dominar Esta técnica Vean Ahí Ahora veo Líneas sobre línea De manera correcta Por tanto Ya estamos listos Para el pegado final Aquí vamos a cambiar A glass Este es para el pegado final Presionamos estos dos botones Agra para abajo El cabezal Y aquí es donde va a ser El pegado final Muy bien Ahí pueden ver ustedes Cómo Se distribuye El pegamento De la cinta CF Y la temperatura Va elevando A 165 Y después Eleva A 235 Grados Ok Se nos movió Un poco Pero Lo que nos interesa Sobre todo esto Es la línea vertical Que la línea vertical No se corra A la izquierda O hacia la derecha Muy bien Ven Ahí Ya llegó A más de 240 grados Y nomás regrese A 100 El cabezal se sube En este momento Amigos El COF Ya ha quedado Pegado correctamente Aunque está un poco Barrido acá Como les digo Pero Lo que importa Es la línea vertical Esto se los digo Porque ya hemos checado En los paneles Que traen de fábrica Estos COF Y vemos todos Estos detalles Por tanto Esto está bien Procedemos entonces A revisar el panel Aquí ya tenemos lista Nuestra herramienta Para probar paneles Vean que ha pasado Perfecto amigos Ahí lo pueden apreciar Y como ven Pues ahí está La línea que vimos Al inicio Que presionando acá El COF Principal Desaparece Perfecto Ahí pueden darse cuenta Que hemos reemplazado Dos COF Esperábamos Que el tercero Estuviera bueno Y efectivamente Si está trabajando Correctamente De no ser así Pues lo cambiamos También eso Ya nos preocupa A nosotros Así de que Ahí estamos amigos Este es el trabajo Que estamos haciendo Ahora En el taller Electrónica Núñez En El Salvador Ya estos paneles Los podemos recuperar Sin ningún problema Gracias por ver Mis videos Amigos Y los espero Hasta el siguiente tutorial Ok Hasta pronto